Según datos, Nicaragua exporta alrededor de 1.5 millones de quintales de frijoles. Sin embargo, estas de una u otra manera afectan el precio interno del país, ya que la libra continúa estando caro, aunque exportar es necesario, señaló Economista. El último dato que publica el INIDE sobre el precio de los frijoles es el 35 Córdoba. Eso está por encima de lo que nos están pagando por exportar los frijoles. Lo cual quiere decir que los consumidores hemos comenzado a subsidiar la exportación de frijoles. ¿De qué forma? Bueno, el año pasado, si la mente no me falla, tuvimos una producción excelente. Creo que fueron 4,8 millones de quintales. El consumo interno es 3,8 millones de quintales. Eso es con un dato viejo de la gente del ICA, de consumo per cápita. Creo que es del 2009 el dato. A estas alturas debe ser un poco mayor el consumo per cápita porque se ha concentrado más el consumo de frijoles porque a la familia no le alcanza para comprar proteína animal, carne. Y exportamos 1,7, 1,8 millones de quintales. Eso significa que la demanda fue de 5,3 y nosotros solo produjimos 4,8. Al sacar producto del mercado interno, eso hace que el precio interno suba. Exportar es necesario para Nicaragua, obviamente. El modelo, de hecho, el modelo que existe en Nicaragua, el modelo económico, está orientado a las exportaciones. Se supone que las exportaciones son el motor de este tipo de modelos. No obstante, resulta difícil de entender que los consumidores tengamos que subsidiar las exportaciones porque al final es un negocio privado. No es un negocio de todos los nicaragüenses, sino que es una persona que tiene la capacidad de exportar quien está llevándose las ganancias y está llevándose un subsidio de los consumidores. Agrega que se está exportando por encima del excedente del consumo nacional. El problema de la exportación es cuando usted exporta más de lo que hay disponible para exportar. La ecuación debería de ser producción menos consumo interno igual a exportaciones. Eso no afectaría el precio interno. Sin embargo, cuando se exporta más de lo que está disponible, después de que se satisfació el mercado interno, lo que resulta es que al haber desabastecimiento en el mercado interno, el precio comienza a subir. Noticias 12, Darlen Tellez.